Juan Pablo Ferlat Los invito al Open Buenos Aires para que vean obras de mi serie Heridas. Estas obras están hechas sobre papeles, hechas con mis manos y herramientas primitivas, sin ningún proceso industrial. Son resultado de un largo ritual que comienza con un viaje en búsqueda de plantas mágicas que van a aportar las fibras para los papeles. Y terminan con el grabado de recuerdos sobre petróleo crudo con luz láser y un brazo robótico.